No esperábamos menos con este ciclo magnífico, con cinco personalidades del mundo del pensamiento literario que seguro que cada día va a ser un día espléndido para aprender. Y bueno, el ciclo, como han visto en el folleto y en la publicidad, es un ciclo que hemos titulado Memoria y Narración y que tiene como hilo conductor la biografía, la experiencia personal de cada uno de los autores que se han trasladado bien a una novela, como es el caso de Manuel Vilas hoy, o a una autobiografía, o a un libro de memorias. En fin, ese es el mundo del que se va a hablar aquí los ciclo viernes. Empezamos hoy, 8 de febrero, y el último viernes de marzo, el 29 de marzo será el último, estos cinco viernes. Yo quiero dar las gracias a Juan Malpartida, que ha sido la persona que ha coordinado magníficamente este ciclo y que nos ha ofrecido esta oportunidad extraordinaria de disfrutar en Marbella durante casi dos meses de todas estas personas que nos van a acompañar y muy contentos de volver a tener a Manuel Vilas, que está además, se lo he dicho guapísimo, la última vez que le he ido sin verano, es verdad, se lo he dicho y lo vuelvo a repetir en público porque está como tu novela. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a ambos y especialmente a Juan Malpartida. Buenas tardes, vamos a hablar precisamente de esos temas y nos hemos incluido narración y memoria. Y decimos otro ciclo en Marbella, que estaba ahí de manera central, axial, y que era historia y ficción. Ficción y narración probablemente tienen mucho que ver. Y en el caso de la memoria de historia, me están relacionadas, pero son distintas, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo lo que se hizo. Se puede historiar, uno puede historiar, por ejemplo, la vida de Alejandro, pero no recordarla. Nadie puede recordarla en la vida de Alejandro, pero sí puede recordar lo que ha leído y naturalmente construir una narración a través de la investigación. Historia es investigación desde un punto de vista tipológico. Entonces, ahora este ciclo, que es diverso, entre sus autores que vamos a conversar aquí, el elemento central es el narrativo, el tipo de narración ayuda a construir, a despertar la memoria. Y esa memoria trata de ser una historia, trata de ser histórica, o mejor, de tener una cierta veracidad. Todas las obras de la que se va a hablar, en este caso, Ordeza, Manuel Mila, tienen un pozo histórico, pero ese pozo está construido por la memoria. Pero la memoria exige una narración, no se puede acceder a la memoria de cualquier manera, ni hay una narración sola para despertar y construir la memoria. Todo aquello que hemos vivido a la hora de ponerlo en pie, necesita un ejercicio de imaginación. En ese sentido, toda memoria personal está afectada por la ficción. De ahí la dificultad que tenemos siempre por saber lo que hemos vivido y lo que hemos sido. Dice Manolo Villas, en un momento dado, de su libro, de Ordeza, que es un libro que tiene una peculiaridad, yo creo, en un momento interesante, que creo que tiene que ver con él también, con, obviamente, cómo lo ha logrado, pero que este libro tiene que ver con el éxito de su obra y es la dimensión emocional. Su libro no es un libro realista, aunque Manuel Mila tiene una gran pasión por los hechos, por la cosa concreta, lo recordado, los hechos, el proceso. Yo dije, dice en un momento dado, tú dices en un momento dado, yo quiero recordarlo todo. ¿Y así te pusiste a escribir tu libro? Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias a la concejal de Cultura y a su equidad por haber invitado hoy y por este ciclo. Muchas gracias a Juan, mal partida, por haber contado conmigo. Me gustan mucho ser los agradecimientos. Me gustan los agradecimientos porque Ordeza es un agradecimiento. O sea, quiero decir que si yo he escrito esa novela fue por, y voy a la pregunta, fue por agradecer, agradecer a mi padre y a mi madre el haberme traído aquí. Yo quería agradecerlo. Entonces, esta novela es una carta de agradecimiento y da fundamento, y todo lo que se narra en esa novela está basado en ese sentimiento original que es el de saber que alguien hizo algo por ti, ser consciente, plenamente consciente, de que alguien hizo algo por ti. Eso, eso para mí era importante. Y dices lo de la verdad, ¿no? Cuando yo empecé a escribir la novela, quise narrar la vida de mi padre y de mi madre y hacerlo desde la verdad. O sea, no tenía sentido porque, bueno, a ver, yo creo que empecé a escribir... Mi madre muere en mayo del 2014. Yo empecé a escribir esta novela cuando muere mi madre y yo ya tenía 52 años cuando ella muere. Un señor que tiene ya, que tiene encima el número 5, que es un número especial, porque, y conforme el 5 avanza, todavía se va haciendo más especial, porque es casi ya era una... O sea, pocas matemáticas que sepa uno y yo era realmente malo en matemáticas, pero sí sabes lo justo para saber que... que luego viene el 6, el 7 y allí, y allí... Entonces te das cuenta de que hay más, más atrás, hay más vida hacia atrás que hacia adelante, por instinto matemático, por pura aritmética, ¿no? Eso lleva a decir, bueno, si yo quiero averiguar qué me ha pasado la vida y creo que tengo derecho a hacerlo, porque ya, en fin, dadas las circunstancias... Yo creo que una persona, un señor, una señora de 30 o de 40 años no tiene esta necesidad. Y afortunado de él o ella que no la tiene, ¿no? Pero a partir de esa edad yo creo que hay una necesidad de saber qué ha sido mi vida. O sea, entonces, cuando uno quiere saber qué ha sido, qué le ha pasado en la vida, no tiene ningún sentido mentirse a uno mismo. O sea, esto sería absurdo. No tendría ni pie ni cabeza. Entonces, por eso, la invocación a la verdad, quiero recordarlo todo, quiero recordar la verdad, no me vale edulcorar, ni tergiversar, ni camuflar las cosas importantes, las cosas tal como sucedieron. Y de ahí que se invoque esa búsqueda de la verdad y que preside yo creo que toda la novela, no hay, no se camufla nada, no se esconde nada, porque no tendría sentido, entonces, el libro. Y esa es la invocación de la verdad. ¿Un libro de sentido? ¿Es un libro confesional? O sea, es un libro, yo siempre, vuelvo otra vez, es un libro de agradecimiento, sí, es un libro de... Sí, es un libro que nace de la orfandad y del desamparo. O sea, que si, bueno, vamos a ver, ¿tú por qué escribes este libro? Porque se ha muerto tu madre. Mi padre haría muerto. A todo ser humano se le muere su padre y su madre, esto es ley de vida. Y bueno es, porque si no, es terrible. O sea, que así, si no sería lo contrario. Es decir, no hay nada más terrible que a un padre o una madre se le muere un hijo, esto es el acabo de ser. O sea, que entonces esa ley de vida está bien cumplida, ¿no? Como ley de la naturaleza. Es decir, ¿por qué en tu caso fue tan especial? Bueno, yo cuando murió mi madre, pues me sentí profundamente desamparado. Tenía dos opciones. Podía irme al psiquiatra o podía escribir un libro. Y elegí escribir un libro. Sí, es que sé si. Elegí escribir un libro, por lo cual me ahorró el psiquiatra. Y en ese libro, pues intenté hacer, construir una especie de templo, de capilla, del lugar donde yo pudiera encontrar a mi padre y a mi padre. También es verdad que yo escribo el libro desde una situación especial, porque yo estaba viviendo en ese momento una situación muy complicada emocionalmente. Estaba en un divorcio y estaba, en fin, no voy a entrar en eso, porque ya lo cuento en el libro, lo voy a contar dos veces. Y en ese momento de auténtico desamparo, que yo creo que todo ser humano en algún momento en su vida se ha sentido profundamente desamparado. Entonces pensé, ¿dónde, en qué momento? Había, yo estaba obsesionado también con una idea, que era la idea del amor incondicional. Digo, ¿cuándo se produjo el amor incondicional en mi vida? ¿Dónde está el amor incondicional? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue el amor incondicional? Yo creo que todo ser humano tiene derecho a haber experimentado alguna vez el amor incondicional. Es decir, alguien que le quiera, pase lo que pase. Y entonces pensé que eso era mi padre y mi madre. Entonces dije, voy a buscar el amor incondicional. Y fui al pasado, y fui a... En el momento en que confluyeron las vidas de mi padre y mi madre con la mía, el momento feliz que fue finales de los 60 y principios de los 70, porque a mi padre le iba bien, y yo, por otra parte, era el rey de la casa, era un niño feliz, y quise recordar eso. Y de ahí nace toda la... ¿Tiene que ver, yo creo, con lo que la orfandad esta que tú mencionas, y la necesidad, por lo tanto, de reconstruir, no solamente la memoria, sino el agradecimiento al dicho, ¿no?, de que te haya querido de verdad incondicional, o tanto, al menos una vez, digamos, una vez, y tú hablas de la... de que todo ser humano, en algún momento dado, tiene que enfrentarse a la ingravidez, ¿no?, de su paso por este mundo. Me recuerdo un poco la insoportable de verdad del ser de Milán Contela. En ese caso, la insoportable de verdad es porque se necesita eso, gravedad, apoyo en la existencia, y todo se volatiza, el conocimiento, los sentimientos, así cual. ¿Tiene que ver un poco con eso? ¿Tiene que ver con eso, sí? La necesidad de buscar esa gravedad que consune a la tierra, o al tiempo, o filón. Hay otro eje, a propósito de lo que me dices, hay otro eje que es la idea del arraigo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando desmontan, todos los que estamos aquí seguro que os habréis enfrentado a tener que desmontar el piso de tu padre o de tu madre cuando ya... Bueno, eso es una experiencia humana tremenda, ¿no? Porque te encuentras de todo, ¿no? Te encuentras de todo y te encuentras, como fue mi caso cuando murió mi madre, que fue famosa de desmontar el piso de mi hermano y yo, te encuentras con... A veces te encuentras con cosas secretas, ¿no? Que no sabías que estaban. Yo me encontré con una fotografía, la fotografía de la boda, perdón, de la... Está mi padre y madre bailando. Esto yo no sabía que esta foto existía, entonces, ¿por qué mi madre la había escondido? Y apareció por ahí, en un cajón absolutamente escondida, en un cajón que tenía ella, y aparecieron más cosas, ¿no? Esto a mí me pareció... Vamos, me dejó completamente... a... perplejo, ¿no? Encontrarme esas cosas. Y, sin embargo, no había fotos... Nunca en mi casa hubo fotos de los abuelos, ¿no? Por una cuestión, yo sé, casi psicológica, psiquiátrica o psicoanalítica de mi madre, y no había fotos de los abuelos. La sensación de... Si tú no tienes fotos de tus abuelos, y no has visto nunca a tus abuelos, ni a tus bisabuelos, solo has visto a tus padres, la situación de desarraigo se intensifica, ¿no? Y yo estaba preocupado por eso, ¿no? Digo, ¿de dónde...? El arraigo es saber de dónde vienes. Y mi arraigo se... se frenaba en mi padre y mi madre. Más allá de mi padre y mi madre había el abismo. No sabía nada, porque... Luego estaba, además, el fantasma de la guerra civil detrás, que evita que ahí en mi casa no se contaba nada, y lo que se contaba eran pinceladas mínimas que no se sabía que yo, como crío, no sabía absolutamente nada de lo que pasaba, ¿no? Entonces me encontré con un enorme muro de silencio y con la noche de los tiempos. Es decir, antes de mi padre y mi madre... O sea, mi padre y mi madre eran como a la nieva. O sea... Antes... Antes no había nada. O sea, no había nada. Y los pocos recuerdos a mi padre... Oh, cabrón. Oh, había ahí unas cosas que yo veía. O sea, por ejemplo, cuando murió mi abuela, mi padre no fue al entierro, ¿no? Yo aquí no entendía nada tampoco. Este hombre va al entierro, no sé qué. Yo, en fin... Entonces, esa sensación de... Produce desarraigo. A mí me pasó una cosa muy curiosa, que fue que yo estaba, precisamente, dándole vueltas a eso. De que no había nada de... O sea, no conocía a mis abuelos ni nada de tal. Entonces, me invitaron a la entrega del premio Cervantes, que lo cuento en la novedad. Entonces, claro, la entrega del premio Cervantes, yo estaba... Digo, joe, veo a Felipe VI, que se le dio a la entrega del premio Cervantes, que se le dio a la jugueta de suelo. Que se le dio a la jugueta de suelo, digo... Digo, digo... Digo, empecé a pensar... Digo, claro, la monarquía es el recuerdo histórico de una familia... Porque, claro, sí, yo estaba... Yo estaba obsesionado porque no tenía fotos de mis abuelos, ¿no? O sea, había muerto mi madre, no tenía fotos de mis abuelos, no sé qué y tal. Y digo, ¿cómo sería mi abuelo? ¿Cómo sería mi abuelo? Porque tengo fotos, no sé qué, no sé qué. Y veo a Felipe VI, digo... Coño, y este tiene las fotos... O sea, va al Prado... Claro, eso lo digo en la novela, digo... Va al Museo del Prado y ve a su tatarabuelo, pero no, pintado por boya. Pintado por boya. Entonces, yo estaba con eso y tal. Llegué ahora a pensar casi simbólico, en términos simbólicos, y dije, bueno, pues esto será una especie de acuerdo de la colectividad que podamos llamar España, es decir, que haya una familia que lo recuerde todo, para simbolizar a miles y miles de familias y millones de familias que no saben de dónde han salido. Que no saben de dónde... Ahora, antes te estaba preguntando a ti tu origen familiar. Pues es una cosa que yo tengo... O sea, cuando hablo con una persona, sería bien tu padre y tu abuelo. ¿Conociste a tu abuelo? ¿Qué hacía tu abuelo y tal? Entonces, es... ¿Por qué tu padre, tu abuelo? Bueno, pues es esa idea del arraigo, ¿no? De la raíz, que es una palabra bonita, que es arraigar. Y la contraria es el desarraigo, no saber de dónde eres, ¿no? Y, bueno, pues esa... El arraigo es importante, saber de dónde has salido, ¿no? Porque el arraigo da seguridad en la vida, da solvencia, da sentido de pertenencia a algo. La gente desarraigada, pues, de alguna manera, es más insegura, no sabe dónde viene. Por ejemplo, mi padre guardaba una relación de arraigo con su pueblo, ¿no? Él jamás ni se le pasó por la cabeza. Ahora, por ejemplo, todo el mundo cambia de sitios, ¿no? Todo el mundo, un año vive en Madrid, otro año en Valencia, otro año en Nueva York, otro año... La vida de mi padre siempre fue en el mismo sitio. Y es que ni se le pasó por la cabeza a pensar que podría vivir en otro sitio, ¿no? Bueno, pues, todo esto... Está en la novela, porque fue lo que yo vi y viví. Y yo he viajado muchísimo, he estado en muchos sitios y tal, he tenido... Mi padre dejó de estudiar a los 12 años, mi padre nació en el año 30, vivió la guerra civil. A los 12 años le quitaron de estudiar, yo he tenido muchas oportunidades en la vida que él no tuvo. Sin embargo, la paradoja tiene una banda de las grandes paradojas, pensando yo en todo esto, y bueno, sin embargo, a pesar de la gran... de las muchas oportunidades que yo tenía y él no tuvo, yo no creo que... que... que yo haya sido más feliz que mi padre. Esto es una cosa que me lleva dando vueltas por la cabeza durante mucho tiempo. Yo creo que mi padre fue más feliz que yo, ¿sabes? y entonces no lo entiendo. No, me alegro por él, claro. Pero eso me lleva a pensar que nosotros vivimos en una abundancia material de cosas y tal que no acabamos de... de gestionar bien. En cambio, mi padre, que no tuvo nunca nada, porque venía de una clase media baja española y en una por guerra raro rosa, pues, se las apañó para conseguir una felicidad. Y yo siempre lo recuerdo sorprendiendo. Y con un sentido de la vida, con un excelente sentido de la vida, con un... intenso y maravilloso y sencillo sentido de la vida, elemental sentido de la vida. Hay una... Si, de verdad, cuando tú dices esto, por lo tanto, tú te has preocupado y mucho, incluso en la obsesiva, y no solamente mirando hacia dentro, también te espero, o también es en la... pues, eso, en el Palacio Real, cuando... Bueno, eso tiene... tiene muchos objetos, tiene muchos signos que podemos leer desde la memoria de sus antepasados, y... pero... y tú te has preocupado, pero como escritor, en fin, como persona, de rastrear los signos, los objetos, las cosas, pero lo has hecho de manera personal, porque, por ejemplo, tu madre es la persona que más bien borraba los signos, en que hay una actitud de borrar una memoria que tú, sin embargo, te vas a encargar de reconstruir o de inventar también en alguna medida, porque yo creo que también hay un poco de invención necesaria, de invención sentimental en tu libro, ¿no? Pues la medida que tú no puedes acceder a pocos objetos, digamos, por ejemplo, no había foto de la boda de mis padres, no había foto, no había foto de en fin, no había papeles porque mi madre los guardaba los que, o los rompía, la papelería de tu casa, tenía un poco esa manía, con lo cual estaba desmontando la historia tan como estaba surgiendo que estaba borrando, si el balón tú te has tenido una angustia grande por reconstruir todo eso, por inventarlo, por reinterpretarlo, ¿no? Sí, es que, cuando murió mi madre yo me di cuenta que cuando empecé a escribir la novela me di cuenta que mi madre era un personaje de novela completo, o sea, yo había vivido, realmente yo viví toda mi vida al lado de un personaje de novela que era mi madre, porque mi madre hacía cosas absolutamente frikis y rarísimas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi infancia recuerdo que mi madre, o sea, a mí me gustaba mucho comprarme tebeos, ¿no? Y había una colección que se llamaba Joyas Literarias Juveniles, que eran grandes novelas de 19 en cómics, valía 15 pesos aquello, y yo me los coleccionaba y mi madre los tiraba a todos, los tiraba a todos y yo, ¿por qué me los tirase? Pues ya te los has leído, ¿para qué los quieres? ¿para qué los quieres y aterrar los leídos? Entonces yo, a mi madre, le vi hacer cosas absolutamente asombrosas y cuando quise evocarla, quise contar todas esas cosas, por ejemplo, al final de su vida ella no soportaba el envejecimiento, o sea, ella, por ejemplo, el haberse hecho vieja le perturbaba muchísimo, agitaba su espíritu de una manera dramática, por ejemplo, no podías hacerle una foto, o sea, si tú le hacías una foto se tapaba la cara, estaba obsesionada con las peluquerías, no había peluquería en la tierra que satisfaciera sus necesidades de esto, o sea, estaba con las peluqueras obsesionadas y luego con las cremas de belleza, entonces iba a las tiendas y compraba cremas de belleza de 300 euros que pagábamos mi hermano y yo, entonces eso nos llevó a alguna bronca con ella, claro, o sea, porque a mi hermano y a mí nos dejaba hechos polvo porque teníamos que pagar las cremas de belleza, una vez fuimos a una tienda de barbastro donde ella se compraba las cremas estas caras y le dijimos a la duña, por favor, mire, no le venda estas cremas porque esta señora es nuestra madre y está un poco desquiciada de comprar estas cremas o las tenemos que pagar mi hermano y yo cuando se enteró nos contó una bronca a mi hermano y a mí que ella no entendía y dice, bueno, entonces para qué os he sacado adelante, o sea, no me podéis ni comprar unas cremas de 300 euros, es decir, ya tenía la idea de decir, si he estado toda la vida luchando por vosotros, en el fondo era como una neoliberal ella, es decir, estaba toda la vida luchando por vosotros y ahora vosotros no podéis ni siquiera comprarme unas cremas de belleza, ¿no? Y todas estas las cosas que le, luego la manera de contar las historias que ella tenía, ella siempre, al final de su vida además estaba siempre yendo a, ella tenía una cosa, era muy atávica, tenía una relación con la vida muy intensa, le pareció que que los médicos podían solucir porque, claro, empezó a tener muchos achacos y estaba perdiendo la salud y yo la veía, tal como todos entendemos la salud, o sea, su calidad de lo que ahora llamo la calidad de vida pues cada vez era peor porque tenía problemas con los huesos y al final no podía andar bien, no andaba, al final no andaba. Ella esto no lo aceptaba, o sea, no lo aceptaba. Entonces, se inventó toda una estrategia de médicos, ¿no? Entonces iba a haber un montón de médicos y los médicos pues a uno le daban una esperanza de una operación remota pero no había solución porque tenía una degeneración de los huesos y no había solución, tenía que serenarse y aceptar que su movilidad pues había reducido esto y ella no lo aceptaba. Luego, yo pasado el tiempo he pensado que está bien no aceptar eso, ¿por qué demonios vas a aceptar tú eso? O sea, yo cada vez cada vez que pienso en mi madre y eso que cuando yo conviví con ella me cabreaba muchísimo porque me volvía medio loco, o sea, me complicaba la vida de una manera brutal, o sea, porque era todo caótico y dramático. Pero ahora, pensándola después, pensando en ella después del pasado del tiempo, creo que tenía razón en todo y que es verdad que un hijo si su madre se quiere comprar unas cremas de 300 euros pues se las tiene que pagar el hijo y si no que se apañe. O sea, hay un montón de cosas más, ¿no? Entonces, cada vez que estoy aquí y envejecer es una enorme putada, o sea, y esa, no, usted esté tranquilo, porque se va a mover cada vez menos pero la vida es maravillosa, no sé qué, no, joder, envejecer es una gran putada y no moverse y estar en siar rebelarse contra eso que es lo que ella hacía, rebelarse, hay ya un demasiado, pero rebelarse me parecía bueno, o sea, ahora yo lo veo con otro, desde otro punto de vista, ¿no? Y me fascina lo que hacía, me fascina, bueno, todo mi madre es fascinación pura porque ella fue cambiando de amigas, hacía, tenía unas amigas rarísimas, yo todo eso, claro, yo tenía unas amigas que yo no sabía dónde las sacaba, porque había tenido amigas durante, cuando a mi padre económicamente le fue bien tuvo amigas pequeños, burguesas, estupendas, en barbastro, o sea, gente bien y conforme a mi padre fue cambiada, hasta el final tenía amigas que eran ya marginales, totales, y se la sacaba, al hacerse, que me voy a andar con una amiga nueva y yo la veía y digo, pero madre, mira dónde salió, pues todas esas cosas que yo vi hacer a mi madre, pues cuando ella murió quise que no desaparecieran con ella y por eso escribí el libro. Había más cosas también, también la idea, mi madre era también muy primitiva, cuando no encontraba algo en la casa, hablaba con el demonio, decía que el demonio le había escondido las cosas, claro, mi hermano y yo veíamos aquello y el demonio está en esta casa y estaba buscando algo y mi hermano y yo ahí el demonio, pues, y claro, pero entonces solo heredas, y a veces estoy buscando algo y pienso, digo, ¿estará el demonio por aquí? Por mucha cultura y por mucha formación que te hayan dado, las heredas, los mitos que has visto hacer, ¿no? Y yo digo, seguro que el cabrón del demonio me ha escondido aquí el monio que estoy buscando, ¿no? Y luego dice, bueno, y eso no será también un homenaje a tu madre, ¿no? Porque es un camino de regreso, porque tu madre regresa a través de esas cosas, ¿no? Y cuando imitas una, cuando dices las palabras, porque tú, las palabras que has oído decir a tu padre y a tu madre, las dices igual, y a mí, y yo no me las quiero quitar, las quiero seguir diciendo, porque hay allí una comunión, un camino, ¿no? Mi padre era completamente distinto, mi padre era muy enfrente a mi madre, mi padre, pero a veces me dicen, no, tu padre sabe mejor que tu madre, la madre, pero no, no sé, para mí la paternidad y la maternidad no forman, están fusionadas en una sola cosa y de hecho yo creo que esa es una de las cosas que creo que ocurre en mi novela es que quien quiera diferenciar paternidad y maternidad no lo va a tener nada fácil porque están fusionados en una sola cosa. Bueno, pues hay mucha gente que sí lo ha diferenciado mucho y hay muchas que te han hecho una que se los... Porque el padre es de una manera y la madre de otra, pero me refiero, o sea, el padre es de una manera y la madre de otra porque fue así como ocurrió, pero la importancia, me refiero, o sea, la importancia de los dos personajes no es uno más importante que otro. Es decir, eso es lo que... Bueno, puede ser más determinante, no sé, la importancia es un valor de otro orden. Es que mi madre fue muy determinante porque, no sé, mi madre me determinó mucho, es decir, yo creo que allí, no, de verdad, yo pienso que están fusionadas las dos identidades y que tanto la paternidad como la maternidad, siendo que mi padre era una manera y el padre de otra, están en el mismo grado de trascendencia en la vida del protagonista, ¿no? Porque uno, el padre trasciende por un lado y la madre trasciende por otro, pero, digamos que están al 50%, ¿no? Bueno, son elementos microsociales intensos y continuados, además, porque uno vive en la familia por su padre y por la general pues toda, hasta la juventud, entonces, no, pero mi madre me fascinaba por razones y mi padre por otras razones. no, 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 mi padre no dijo más de seis palabras seguidas nunca o no me dijo, tú dices, ¿no? No me dijo más de seis palabras. Al final de su vida, cuando le detectaron el cáncer, mi padre no dijo nada, mi padre, yo creo que lo sabía todo y que lo daba todo igual. O sea, entonces, yo también me quedé fascinado en una lección de vida que a mí me pareció, luego la vi, la entendí con el tiempo y al principio no entendía muy bien qué pasaba, ¿no? No quería saber absolutamente nada, estaba ya cansado y le daba igual, o sea, se pasó completamente de todo, ¿no? O sea, es un, no sé, todo, también hay una cosa importante que es que es el misterio del pasado que yo creo que la novela es también, quiere indagar, yo creo que todos los seres humanos conforme van cumpliendo años nuestro pasado se convierte en un misterio. No sabemos muy bien qué pasó, no sabemos muy bien qué fue lo que ocurrió, qué pasó aquel día que cuando le dije a tu madre tal, cuando el médico dijo tal, no sabemos muy bien entonces indagar en eso a veces es bajar a un pozo de misterios a veces y la literatura te auxilia allí, te ayuda un poco a reconstruirlo como tú buenamente puedes. Yo sé que en los redes hay invención, sí, hay cosas que yo me invento porque no sé muy bien cómo pasaron, no sé muy bien cómo ocurrieron, porque ya no me acuerdo y ahí nace otra de las tragedias del libro porque precisamente quien me podría ayudar a cubrir esos huecos, a rellenar esos huecos, ya no está, ya no le puedo preguntar y a mi padre, es que es un libro de muertos, Sordesa, todos están muertos, mi padre, mi madre, mis tíos, todos están muertos. Entonces yo no puedo preguntarle, oye, ¿cómo fue? ¿qué pasó cuando el médico te dijo tal, cuando nos dieron la noticia de tal, oye, ¿qué pasó? Nadie, nadie, nadie está ahí, o por ahí me han surgido muchos recuerdos, aquí por ejemplo, yo sabía que mis padres hicieron la boda, la luna de miel, se fueron a Lourdes, que es un pueblo del Piedeo francés, yo siempre, ese dato siempre lo he tenido, pero nunca se me ocurrió preguntar a mi padre y a mi madre por qué hicieron una elección tan rara, o sea, si normal hubiera sido irse a Madrid o a Barcelona, van y se van a Lourdes, entonces, porque, yo estoy, yo nunca les pregunté por qué y ese, y habría alguna razón para que hicieran ese viaje y yo esa razón ya no la voy a conocer jamás, eso tiene que ver con lo de la memoria y la historia que he dicho antes, yo esa razón ya la, bueno, eso es una tontería, bueno, para quien sea, para mí no, para mí es muy importante, es enormemente importante haber salido alguna vez o qué demonios eligieron ese destino como viaje de bodas, o sea, es un misterio y yo me moriré sin saber ese misterio y a quedar ahí para siempre y así, ese como otros más, otros más. Pero, tú eres el propio, tu propio Virgilio, ¿no?, el descenso a la memoria, no has tenido una ayuda en un lado documental y tampoco es que ahí, ¿sabes qué pasa? Es que seguro que hubo, que había una razón y seguro que había una razón y no me la, y no, había una razón y sería de lo más alucinante conocerla, seguro que mi padre o mi madre deberían hacer un cálculo para irse allí algo pasaría, algo, a lo mejor era barato, algo, algo hubo, ¿no?, algo hubo y luego, pero fíjate que yo he ido muchas veces porque eso está cerca de barrastro, yo he ido por ahí por esas carreteras y siempre que voy por ahí digo por aquí pasaron, por aquí pasaron con el Seat Sistinto, por aquí, por aquí pasaron, de luna de miel, pero eso no tiene mayor, o sea, que sea, eso no tiene mayor importancia para el lector, yo creo que al lector eso, lo único que le sirve es para que el lector vea también su propia historia, es decir, estoy seguro que el lector conectará con sus misterios familiares, porque todo lector, lo que le ocurre al narrador le ocurre al lector, o sea, todo lector tiene padre y madre, todo lector tiene misterios y zonas oscuras en su vida familiar, cosas que vio hacer a su padre y a su madre y que no preguntó en ese momento y que se va a quedar con la duda para siempre, ¿no? Entonces, la novela está al servicio de eso, no tiene, o sea, que sea mi historia familiar es lo de menos, lo demás es que esa historia familiar active en el lector la propia historia familiar del lector. cuando yo hablo de mi padre y de mi madre hablo de mi padre y de mi madre en función de que, mira, te parece una cosa muy, yo cuando estaba escribiendo la novela yo tenía un recuerdo de infancia que a mí me parecía que era la cosa más rara del mundo. Yo había, mi padre era viajante de comercio, mi padre iba a los sitios en función de si iba a encontrar sombra para el coche o no. Si, si, si sabía que no iba a encontrar sombra para el coche no iba porque para él el coche de hecho estaba personalizado. Mi madre hablaba del coche como si fuera un ser humano. Éramos mi padre, mi madre, mi hermano, yo y el coche. El coche era un ser, era un ser, entonces había que cuidarlo y tenía que tener cuidados por el ser humano, entonces no se le podía dejar al sol, no dejarías a un ser humano al sol, le había que dejarlo a la sombra. Entonces yo esto dije, bueno, todo lo contaron y yo pensaba, bueno, esto es una fricada, una cosa friki de mi padre, o sea, un hombre que, yo cuando ya tenía 16 o 17 años me acuerdo que íbamos con mi padre y decía, mira papá, ahí hay una sombra que aparcara. El papá decía, no, 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 esa es de 15 minutos. O sea, era también, era un astrónomo que ya, si esa sombra era duradera o no, o sea, una sombra de 15 minutos me parecía que no servía, entonces íbamos a esa sombra, la desechaba y íbamos a la búsqueda de una sombra de dos o tres horas. Entonces yo esto lo escribí y cuando salió la novela de repente me vi un montón de gente y me dice, mi padre hacía lo mismo el coche y mi padre si no ha dejado el coche en la sombra sufría, pero soy un montón de lectores, amigos de mi generación y leító un montón de lectores, mi madre hacía lo mismo, no puede ser, no puede ser. Digo, en 1907, a principios de los años 70, España eran 30 millones de españoles dando vueltas por la península ibérica buscando sombras, buscando una sombra para aparcar el coche. Cuando yo me compré mi primer coche que fue un Seat 850, era el 85, un Seat 850 de quinta mano que era una birria de coche, bueno, era una mierda de coche. Iba a correr por la calle intentando encontrar sombras para el coche porque si, ya esa maña me la he quitado. Ya me la he quitado, ya la he dejado. Pero a mí me costó quitarme una obsesión, un trauma heredado que era que iba por ahí, si no encontras, si dejaba el coche al sol, le decía a mi padre, ¿pero qué haces? Están dejando el coche al sol. Había que ver quien me ha realizado y me dice, mira, es que eso es así porque en esa España los coches no tenían aire acondicionado y tal, y digo, no, digo, bueno, eso es una teoría muy moderna, ¿no? Yo creo que eso era así porque era una clase media que eran las primeras posesiones que tenían esa gente y las cuidaban. Y ahora tú dejas el coche al sol porque el coche no es un bien fundamental en mi vida como era en esa generación, como otras cosas que yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando mi padre se iba a cambiar de reloj de pulsera era un acontecimiento familiar. y mi papá se baja o sea, se ha comprado un sitio y todo eso que va a mi padre, mi hermano, mi hermana, todos mirando el sitio y dicen que, o sea, o sea, esto no pasa, o sea, la relación que tenemos con los objetos, con la propiedad de los objetos, con la materialidad de las cosas es distinta porque hoy tenemos una abundancia de cosas que en aquel entonces no se tenían. y esa es la razón de que cuidaran tanto los coches. Salían de la posguerra española entraron los 60 y ahora de la biografía de mi padre se podía construir yo a veces la pensaba, yo pensaba la biografía de mi padre y al final ya me he transmutado la biografía de mi padre a la mía en función de los coches que tuvo mi padre en la vida. tenía, tuvo dos Seat 600, un Seat 850, un Seat 124, un Seat 1430 y un Seat Málaga y le fue fiel a España a través de la Seat. De hecho, su hermano, mi tío, a principios de los 70 se compró un 5200 y mi padre la feo el hecho de que se hubieran comprado un 5200 le parecía una especie de tradición a España comprarse, no haberse comprado un Seat. No le paso por la cabeza jamás en la vida comprarse otro coche que no fuera un Seat. Eso es otra cosa que a mí me dejó. O sea, solo existía una marca de coches en el mundo. Increíble. Uno de esos coches tuvo un pinchazo. El Seat 850 tuvo un pinchazo en la recta. Y tú, después, y tú volviste y con tus hijos y te hiciste aquí por aquí, no yo sé. Esa es la razón del título de la novela. La novela se titula Ordesa porque no os estoy mirando aquí para nada. La novela se titula Ordesa porque a mi padre le gustaban mucho las montañas de la provincia de Huesca y había un valle pirenaico que es el Parque Nacional de Ordesa, se llama así por la montaña de Ordesa, a donde íbamos los domingos en verano porque en Barbastro hacía mucho calor, subíamos a la montaña de domingueros y ahí pasábamos el día en la montaña. Y un domingo subiendo a Ordesa en la recta final que entra en el valle pinchó, pinchó el Seat 850. Y bueno, pues salió del coche con la fatalidad del pinchazo y tal, nos hizo salir a todos y yo salí del coche y me quedé mirando hacia arriba y vi las montañas. Yo creo que es de los primeros recuerdos nítidos, yo creo que todo ser humano tiene el nacimiento de su memoria, el momento en que su memoria nace, el momento en que nace la memoria y el mío fue ese, salir del Seat 850 a ver la cara de contrario de mi padre que tenía que cambiar la rueda del coche y el Seat 850 el pinchazo, la recta y yo veo las montañas, un espectáculo natural maravilloso porque eso fue declarado un parque nacional, esa es otra cosa, fue declarado un parque nacional en 1918 pero esto no lo sabía y yo publico la novela en 2018 y se cumplen 100 años en el parque nacional de la Bordesa pero parece dentro del pensamiento mágico que como si hubiera una, hasta ahí un mensaje misterioso y eso está igual que estaba o sea, está de hecho Antonio Muñoz Morina que presentó la novela en Madrid dijo es que el título tiene que ver es decir, la invocación de una montaña es decir, la montaña no cambia eso está siempre igual es decir, las montañas en los países los grandes territorios naturales el mar la montaña el desierto son permanecen están siempre así las familias los seres humanos pasamos nos vamos estamos un rato y luego nos vamos y esas montañas se quedan entonces yo claro yo invoqué esa montaña porque esa montaña vio a mi padre me vio a mi jugando con con mi padre me vio a mi de crío esa montaña yo fui con mis hijos a pasar unos días allí vio esa montaña a mi ya mayor con mis hijos probablemente verá esa montaña a mis hijos con sus hijos y ella seguirá allí y yo ya me habré ido entonces la invocación de algo que permanece mientras todos los demás nos vamos y eso tiene que ver otra vez con el arraigo y por eso es tan importante conservar la naturaleza y conservar y está muy bien que eso en el año 18 algún para algunas personas de sentido común que en fin Dios lo tenga en su gloria se lo concluió declarar a eso parque nacional y que esté así cuidado y conservado tal como está para que lo podamos tener siempre ahí y sea una cosa que permanezca en el tiempo ahora yo cuando leí ese capítulo yo trato de que que no sea tan redondo tu relato es un hinchazo es decir que eso es la montaña inmobio desde los taoístas y los budistas pues la montaña y en el hinchin pues la montaña siempre es la seguridad lo que no cambia la fortaleza el tao y dentro del término obviamente del pensamiento popular occidental sino la montaña es lo que no se mueve mientras que todo lo demás es volátil como la vida misma las emociones y nuestra memoria pero lo que hay es un pinchazo entonces el pinchazo y el pinchazo es importante el pinchazo es pinchar y en ese sentido es decir no es tanto la felicidad de la montaña sino que ahí el coche se detuvo ¿no? y ahí fue ese pinchazo de alguna forma tiene que ver con la con la gran dificultad de la experiencia vivida ¿no? es decir yo me tengo cuando leí tu libro yo vi un mundo emocional muy fuerte que trataba de no juzgar la memoria mostrar algunos de los momentos concretos ¿no? de paradójico de lo vivido desde un punto de vista emocional yo creo que eso es lo que además ha tenido tanta repercusión en muchos lectores y para las críticas que yo he leído ¿no? esas emociones él no juzga ¿no? él tú más bien a veces la remacha de una manera positiva incluso cuando son negativas tú cuentas cosas negativas de tus padres o que nos parecen o que al editor que yo soy le parecen que son negativas ¿sí? porque por ejemplo tú acabas de decir bueno mi padre mi tío me quería matar con el cuchillo tenía un tío que me casi me mata o tú dices tú has dicho por ejemplo bueno mi padre me dijo cuatro palabras juntas solamente a final de su vida pero tú dices en el libro que nunca ¿no? entonces claro y sin embargo tú salvas a pesar de todo eso salvas eso tú tratas de salvarlo porque al salvarlo te salvas a ti mismo o sea yo creo que ese libro es un tulilo además de una evocación de una España cutre enormemente cutre porque ahí pero que tiene también corazón corazón es individual no es histórico es decir la historia ahí la historia en el sentido amplio de la palabra no tiene apenas corazón sin embargo tomado de uno en uno los seres humanos tienen su momento de emociones que son heroicas en la medida que son supervivencia de algo adánico que son como tú has dicho tu padre señor Adán y Eva el señor Adánico y que son capaces de soportar tan tan seria como se estaba viviendo desde un punto de vista moral desde un punto de vista no porque tus padres fueran de izquierda o de derecha no no porque la historia en 1960 me dote cuenta pues era bastante terrible la escasez de cosas el hecho de que hubiera que no hacer sagrado sea 600 y convertirlo en subirlo a casa no y acostarlo casi pero todo eso lo que está implicando es que falta algo nos falta nos falta tanto que tenemos que hacer un tótem de algo que quizás no lo mereciera tanto pero en ese sentido yo creo que es un libro muy bonito es un resentido salva tu memoria a través de las emociones no juzgando tú lo que viviste con tus padres ese sentido es un testimonio sentimental el mejor sentido de la palabra sentimental no sé de acuerdo con el tema de la educación no no completamente de acuerdo con lo que has dicho completamente de acuerdo y está pensando en lo del pinchazo porque luego ahora los coches no pinchan es curioso ¿no? bueno yo el pinchazo claro yo estaba obsesionado luego fui con mis hijos hace 3 o 4 años y me paré en el coche y me dediqué a buscar tenía que estar por aquí el pinchazo estaba buscando un pinchazo ocurrido hace 40 años y luego fui al hotel que está enfrente donde pinchó el coche de mi padre en el 850 fui a grabar un programa con Pepa Fernández y yo por la noche el hotel estaba al lado del pinchazo por la noche salía a seguir buscando el pinchazo pero esa obsesión como que ser aquí aquí estuvimos tiene que ser aquí ¿no? aquí ocurrió hace 40 años ¿no? aquí mi padre salió del coche yo vi en las montañas hay algo hay belleza en eso hay belleza y hay emociones hay muchas cosas es que yo como iba a juzgar a mi padre en mi hermano o sea yo mi padre era un señor ¿cómo ir? ¿quién soy yo? o sea esa gente que no tiene nada que ver el espíritu de mi libro no tiene nada que ver con con ajuste con la carta al padre de Kafka y dices bueno si tenía la foto del padre no él es una lo que uno quiere es entender yo lo que por eso hay cosas sí que es verdad que hay en la novela cosas afiladas y masacres referidas a mi padre y a mi madre pero están dichas con el ánimo de comprender es muy distinto el ánimo de comprender al ánimo de juzgar yo creo que toda la novela es un intento de comprender por qué vivieron como vivieron y por qué hicieron lo que hicieron no con un ánimo de juzgar no a mi no me interesa tenía que comprender comprender hay también una cosa por ejemplo tú abrazas las contradicciones incluso de tus padres es decir aquí incluso que no te gustaban hay muchas cosas que no te gustaban sin embargo yo creo que tu libro es un intento por trascender esas esas diferencias hay una cosa que a mi yo estaba enamorado de mis padres yo cuando era crío porque mis padres todo el mundo me decía era por mi pueblo y todo el mundo me decía que guapos son tus padres me decía todo el mundo me lo decía y yo estaba porque eran muy guapos claro mi padre era un señor de un metro ochenta que entonces o sea que era un señor alto un señor que tuvo muchas novias además y bueno tuvo un montón de novias y luego además tuvo una con la que se iba a casar y no se casó con ella se casó con mi madre que fue el bueno y yo iba a probar hasta una vez con mi padre de la mano y de repente veo que se para delante de una mujer que lo cuento en la novela y se pone yo tendría nueve o diez años pero vi que ahí había rayos y centellas que ahí pasaba algo rarísimo se van mirando rojos perdidos los dos y tal y se va a esa mujer y mi padre me dice mira esa mujer hubiera sido tu madre si no me hubiera casado con tu madre esa mujer hubiera sido tu madre si no me hubiera casado con tu madre yo la privación y yo me quedé y yo le dije ¿qué demonios es esto? y entonces yo los veía como que guapos todo el mundo decía que eran muy guapos y tal y salían mucho los fines de semana porque se lo pasan eran jóvenes y entonces los domingos a pasear no me sacaban ellos porque estaban durmiendo claro se acostaban a las seis de la mañana y se pasaban la mañana de los domingos durmiendo cosa que a mí me cabreaba muchísimo esos a mí me sacaban a pasear por el pueblo mis tíos que eran feos para mí eran feos eran feos que los quería muchísimo pero eran guapos entonces yo iba por la calle y era el primer sentimiento de vanidad que he tenido en mi vida yo iba por la calle y esto os lo juro que era así yo iba por la calle y tenía necesidad de parar a la gente y decir estos no son espades estos estos solo me están sacando a pasear los espades son mucho más guapos están durmiendo porque se fueron de puerta yo creo que eso a mí yo no me he hecho ningún psicoanálisis y alguna psicoanálista que a la ley del libro me ha dado unas claves pero yo creo que debía tener un grado de fascinación absoluta con respecto a su imagen si yo como niño pues los debía tener de impulsar cuando era aquello porque eran lo que ya digo estaban todo el día y aún no aún hay gente que sectuagenarios sectuagenarios de barbastro que a veces me los encuentro y me sigue diciendo que guapos eran tus padres y por eso sí que en ese momento no recuerdas a los tíos más cortados mi padre mi padre siempre siempre o sea el normal es que un hijo sea más alto que mi padre mi padre siempre me recordaba que él era más alto que yo bueno pues son cosas que le ocurren en tu infancia y esta debe ocurrir con la intensidad tremenda esa admiración que yo tenía hacia bueno pues los guapos que eran los estilosos que eran eran un poderlo mi madre fumaba y se sacó el carril de conducir y bueno pues yo la veía muy moderna se sacó el carril de conducir y fumaba y yo todas las marcas de tabaco que fumaba yo también el Ken el Winston el Marvolo todos esos tabacos yo todo eso me lo iba aprendiendo de memoria me acuerdo que hice a la vez le trajeron John Plyle especial que era un tabaco inglés y yo antes y nada a ver todo aquello que era un poco se iba introduciendo una modernidad poco a poco en España en fin todo lo toda una familia una vida y esa candidatura tuya por la exactitud por aquello que ya no se puede recobrar y que si le parlo parece que está a través de una marca por ejemplo de coche o de tabaco o una pequeña anécdota a la que te quieres acercar y se aleja no ves que hay que ver también mucho lo compartes con Antonio que te presentó además el libro y que precisamente mencionó lo del pichazo ese momento en el cual tú quieres ver dónde fue dónde fue dónde fue esa angustia del historiador pero sobre todo es más angustia del novelista tocar por recobrar un momento vivo de algo y Merkel no lo puede hacer salvo escribiendo pero yo creo que también tú pareces que de manera un poco permíteme que lo diga un poco perversa pero te lanzó la literatura cuando te dijo que había otra eva ¿no? ¿que había otra? otra eva ¡ah! sí, claro ya, ya, ya yo no estaba pensando nada de eso pero no, no, sí, sí no, no a mí mi padre me decía de vez en cuando decía cosas que el chileno y te sigo esa imagen de pronto te hizo algo que es un poco terrible para me hizo un hombre que sí yo me pegó un latigazo un mensaje me dio o sea yo me dejó muy tocado o sea porque pues mi madre pero no sé qué tal y eso lo que yo siempre presente aparte de que es absolutamente inexacto e imposible porque no hay posibilidad de que ninguna otra persona hubiera podido ser tu madre o sea es imposible aparte de la enorme falta de verdad y de exactitud de suerte lo que se está diciendo es otra cosa y eso otro que tu padre estaba diciendo sin que él tampoco lo supiera o que el papá no lo supiera yo creo que tiene que ver con la inquietud la terrible porque yo no sé si tú lo vi todo eso lo has vivido ahora es importante como felicidad al principio quizá al final de escribir tu libro pero al principio no lo hicimos por lo que ha escrito sino al principio el principio que sería en ti antes de comenzar ese libro lo que te ha empujado al libro tiene que haberlo incluso no precisamente feliz sino de angustia y que tiene que ver por ejemplo con esa otra igual tiene que ver con el pinchazo tiene que ver con que la memoria de tu padre fuera caótica de que se borraba los signos de que tu padre no contara y de que tú fascinado al mismo tiempo y cayendo tus padres y fascinado por los objetos todo eso no pudieras fuera en grave todo en una manera en grave creo que hay un problema creo que todo ser humano para todo ser humano le parece inconcebible que no vaya a ver nunca más a su padre y a su madre esto es que no te cabe en la cabeza es inconcebible cuando han muerto tu padre lo que los tíos hijos no cuando han muerto tu padre y tu madre la idea de que no los vas a volver a ver jamás es inconcebible entonces ahí nace la memoria y es un misterio de nuestra naturaleza y tiene que ver con la naturaleza humana entonces dentro empiezan a huir y se convierten en una especie de fantasmas enamorados y hablas con ellos que están allí en una especie de ruido que ocurre en tu cabeza porque es que te parece inconcebible que se hayan marchado y eso ahí hay belleza y hay una seña de identidad importante del ser humano y la literatura sirve para eso para recordarnos eso decía Antonio Machado que yo decía que las dos grandes figuras que habían aportado a la a la a la humanidad en cuanto a comprensión de todo él había sido Sócrates y Cristo uno porque a través del lobo a través de lo de la reflexión había universalizado lobo cualquier la verdad está en cualquiera de nosotros y lo que hace falta es una mayéutica o una manera de sacar afuera una partera la madre de Sócrates había sido partera las cosas el otro había sido el Cristo lo llama el Cristo porque había proclamado la comprensión a través del sentimiento a través del amor el amor puede comprender abarcando las contradicciones yo creo yo creo por ejemplo que en tu libro cuando te oigo yo creo que lo pienso más has tratado de superar una posible explicación de la historia es decir tú no has querido hacer una explicación de la historia de tus padres ni de tu propia historia inserto dentro del mundo familiar pero que has tratado de abrazarlo a través de una cordialidad literaria una forma es decir que es tu narración que es muy tuya en la cual no solamente estás atendiendo a tu memoria sino incluso a las palabras cuando de pronto te subes unas palabras tú estabas contando algo pero sigues también las palabras y esa manera de seguir las palabras tiene una fuerza emocional grande que yo creo que es abarcador es cordial para mí tu libro por encima de un intento de dar una explicación de lo que tú has vivido es un intento de abrazarlo cordialmente si de acuerdo fíjate que la idea de que es un gracioso creo que en el momento el narrador dice bueno pues es que Cristo es o sea quien es Cristo es un señor que está hablando todo el rato con su padre ¿no? si es como yo si es o sea no es tan extraño o sea es un señor claro que está hombre a ver esta vez la dimensión religiosa pero si le quitas la dimensión religiosa y lo dejas lo humanizas la figura es una persona que está invocando constantemente a su padre básicamente es lo que le pasa al narrador de la novela está todo el rato hablando con su padre y con su madre con esos fantasmas ¿no? que para él siguen vivos y hay igual que Cristo habla con su padre en un acto de amor el narrador habla con su padre y con su madre en un acto también de amor hasta que lo abandona creo que lo abandonado nos ocurre a todo el momento que nos ya nos sentimos la novela acaba la novela acaba yo quise el final de la novela es muy importante porque quería que acabara así es muy importante ese final porque ese final la idea de la vida es decir lo único que nos puede salvar como seres humanos y quedarnos en paz es la idea del amor y la novela termina con se narra un hecho y en ese hecho es lo que se quiere ver ahí es el amor como única salvación de todo lo que de todo lo que puede tener un ser humano en esta vida el amor es el único centro definitivo para que la vida de un ser humano tenga sentido y si no no hay sentido más fuera de la forma no hay sentido esa es la idea de esta novela la el mayor enojio literario que a mi me han hecho de este libro es gente que me dice desde que he leído tu novela cuando me llama mi madre le cojo el teléfono porque a mi me pasaba que mi madre era una obsesa del teléfono mi madre estaba otro día llamando por teléfono se había prendido mi móvil vamos que sabía de carretilla que estaba ta 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 que hijo mío que has comido hoy que no sé qué has pasado frío que mira que está lloviendo no sé qué no sé cuántos o sea esto que llaman las madres o sea a ver que había comido y si había pasado frío por la noche que se había dormido bien y que donde estaba y que se iba a coger el coche que tuviera cuidado que había muchos accidentes que habían dado lluvia en no sé dónde o nieve en no sé dónde y yo estaba en otro sitio o sea cosas así y claro que muchas veces no le cogía el teléfono no le cogía el teléfono porque me parecía que yo estaba haciendo o estaba trabajando o no sé qué y no tenía nada decirle que había comido macarrones y yo qué sé y lomo a la Riojana y un día tuve una iluminación que fue que al ver el número de su teléfono en la pantalla de mi teléfono móvil dije coño habrá un día en que no volverá a salir jamás ese número en la pantalla del teléfono es que es verdad ya estaba vieja aquí va a pasar esto entonces coge el teléfono que me di cuenta de eso digo habrá un día en que no saldrá efectivamente ha llegado ese día en que ella siempre tuvo el mismo que esa es otra cosa siempre vivieron en la misma casa y siempre tuvieron el mismo número de teléfono siempre tuvieron el mismo número de teléfono la única novedad que hubo fue que pusieron el prefijo el número de teléfono ya no sé en que año fue en toda España pasaron a tener el prefijo de la provincia de Oaxaca que eso fue también me acuerdo que lo vimos con mucha intensidad algo que creíamos inamovible era nuestro número de teléfono no sé no sé el prefijo